este martes 17 de junio en no te armas esta noche no te pierdas el concurso de banda van a venir la gente de críos hoy la gente de x y la gente de nosotros que vamos también en vivo en la presentación de su disco oficialmente va a estar los reales falsos y junto a nosotros la banda del piro y todos los amigos de no te armas esta noche también para festejar y celebrar vamos a tener nada más y nada menos que sabes a quién a la orquesta del caloide que no va a hacer bailar en vivo así más de 11 músicos en vivo en los estudios del indio solari no te lo pierdas también en la divina que encanta también ya sabes en lo que es el decímelo vos bueno escuchanos este martes a las 21 horas en fmsoe 107.1 www.radiosove.com.ar para que veas también el programa no tenemos esta noche el programa revolucionario dale